Ay, qué bonita canción, que me tiró con el corazón Ay, qué buen rolón, olvidar gente que no volvió Y si un día no te fue muy bien, te aseguro que el próximo estará al cien Soy feliz junto a ti, se me quitaron las ganas de morir Soy feliz junto a ti, contigo yo sí me pongo el mandí A veces pienso que me diste agüita de calzón Porque me tienes bien estupido Pienso volver a tu lado para darte un beso, no Y así júrate todo el dolor La gente quiere destruir nuestra relación Pero tú y yo sabemos que esto está bien chingón Soy feliz junto a ti, se me quitaron las ganas de morir Soy feliz junto a ti, contigo yo sí me pongo el mandí Soy feliz junto a ti, contigo yo sí me pongo el mandí Soy feliz junto a ti, contigo yo sí me pongo el mandí